¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Leo y este es mi canal que es para ustedes La Alegre Comadre. Y aquí estoy como siempre con la bambinita. ¡Comenzamos! La vez que José José salvó a Lupita D'Alessio. Hace unas semanas el concierto streaming de la majestuosa Lupita D'Alessio, el 6 de marzo, fue el de mayor audiencia hasta este momento en ese tipo de conciertos. Y por ello quiero recordar en esta ocasión la hermosa y sentida anécdota que la misma grandiosa cantante compartió en su serie. Y quiso contar a detalle. Recuerdo cuando Lupita D'Alessio se encontraba en un abismo entre sus adicciones y sus problemas de salud, muy grave por los años 2000. Entonces vivió un suceso inolvidable. En la puerta de su lujoso departamento de Polanco apareció la figura inconfundible del mismísimo José José, el príncipe de la canción. En aquel momento la tomó del brazo, como siempre hacía, en un gesto cariñoso y de afecto. Venía con Fanny Chat, la leal representante de la diva, y que aseguran que había recurrido a él, ante la impotencia de no poder resolver el problema. ¿Qué forma tan sencilla e inteligente de llegar al corazón de alguien vulnerable como era la diva en aquel momento? Le dijo, eres la mejor cantante de México, tienes que curarte. Enseguida, José José, de sus labios y de seguro sufriendo, le recordó sus propios errores y excesos, que lo llevaron a perder una de las cosas más preciadas que tenía, su maravillosa voz. Entre las frases que Lupita D'Alessio recuerda que le mencionó el cantante fueron, bájale a tu fiesta, ¿o qué? ¿Quieres terminar como yo? Por eso fue a prevenirla, para que no sufriera algún día lo que él había pasado. La animó y le instó a que preparara sus cosas, pues iría a la mejor clínica de Estados Unidos a rehabilitarse. Y no solo ayudó en ese día a la cantante, sino que estuvo al tanto de su progreso. Y sí, la leona dormida quiso que esta emocionante historia fuera presentada en su bioserie de gran éxito. Afortunadamente, Lupita D'Alessio pudo rehabilitarse, y por ello siempre recordaba la visita del maestro. Tiempo después, en un importante programa de televisión, en el show de los sueños, Lupita D'Alessio, siendo jurado, ovacionó de pie, junto con todo el público presente, la reaparición de José José en un show de TV. Recordemos que participó en este exitoso programa y fue todo un suceso. Por eso, hoy, en estos días en que Lupita D'Alessio disfruta del éxito de su concierto streaming, al ser el más vendido de todos los conciertos similares, quise recordar a quien con su acostumbrada sencillez y humildad, pudo un día ayudar a Lupita y salvar para siempre a esta grandiosa artista. Por supuesto, me refiero a José José, el príncipe de la canción. No olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.